Bueno, nosotros como Ministerio de Salud en particular hemos intentado contactar con varios proveedores de origen, hemos buscado realmente todo tipo de alternativas a los efectos de las compras, hemos hablado también con gobiernos para incluso planteamiento de donaciones, de compras conjuntas, compras en origen, hemos agotado todo, digamos, de República de Corea, hemos hablado con la República de Taiwán, así que todo tipo de medidas, recordemos que nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con China continental, entonces también eso plantea ciertas dificultades a la hora de las compras.